Ahora vamos a hacer una prueba de voces lo más naturales posibles. Vamos a utilizar una del Tec Valencia 1960 para también tener uno de los mejores bafles que se fabricó para voces junto con el Tanoi, marcas que son insuperables para voces, ¿no? Bueno, con un equipamiento bastante raro, no tan singular, una potencia Sansui VA5000 y un Pre-SU 9070, cuando Tecnic está unido a Natural, ¿no? Que fue la mejor época de Tecnic, sin dudas, hasta el año 75, 76 aproximadamente. Bueno, CD Player Teo muy analógico, doble da 1541, como siempre tratando de armar el mejor match. Vamos a hacer una prueba de voces con el tema de Brian Ferry. Vamos a probar. Vamos a lograr, tratar de lograr el sonido más natural posible, ¿no? Ah, transistor, ¿no? Real, sonido real. Vamos a escuchar las voces. Sonido muy analógico. Totalmente plano el equipo. Vamos a ver el equilibrio de la voz, sobre todo el tono, que sea vivo. Vamos a ver el equilibrio de la voz. Como pueden apreciar, el sonido de la voz es muy natural. Estamos utilizando un bafle de G-Sai Song, muy difícil de dominar. Estamos utilizando una potencia Sansui VA5000, que hay que configurarla muy bien, porque es total, es todo puro power, directamente. Estamos utilizando, tengan en cuenta que es una potencia que tiene 10 de dumping, el dumping de los valvulares. Entonces, ¿qué logramos acá? Estamos logrando mover un bafle de G-Sai Song, que es muy difícil, sobre todo darle recorrido al cono. Para eso armamos con una potencia que tenga bajo dumping. Pues si tiene el dumping duro, al ser duro el bafle no lo vamos a poder mover. Va a ser más difícil, ¿me entienden? Por ejemplo, hay veces que se configuran, hay configuraciones con equipos de dumping muy altos, de 500, que controlan el recorrido del buffer, lógico. Cuanto más alto, más lo controlan y más lo contienen. Y tiene menos recorrido. En cambio del dumping bajo, vas a tener más recorrido con los bafes duros. Sobre todo de G-Sai Song, 15, 16, pero bueno, acá pueden apreciar la naturalidad de la voz. Fía muy natural. Es Magwauna de Benferry. La potencia está bastante baja. Totalmente plana. Un saludo grande a todos.